¿Qué es el punto? El punto simplemente es esto, que Pablo está diciendo que mi encomienda, mi consagración de ustedes es literalmente a Dios para que entendamos que esta es nuestra condición, Dios no simplemente es un cosmic butler, Dios no es un sirviente que nada más te mejora la situación y que te saca del apuro en que estás, Dios no es aquel que simplemente te ve y dice, ay este nada más me descuide y miren lo que se metió, ok ven para acá otra vez, ya no lo vuelvas a hacer, ese no es Dios, Dios no es aquel que simplemente dice, entre más vayas a la iglesia, si más ores, más te voy a bendecir, ese no es Dios, Dios no nos debe absolutamente nada porque la condición del hombre basado en la gracia de Dios es que el hombre está muerto en su condición de ser humano, podrá ser una persona que está viva en la tierra pero eso implica que mucha gente literalmente está nada más existiendo pero no viviendo, ¿saben de qué estoy hablando? el tipo de persona que simplemente hace lo que hace y simplemente está buscando el sueño americano, simplemente está haciendo lo que hace inclusive en su vida religiosa pero no ha experimentado la gracia de Dios, la gracia de Dios es la que aparentemente nos dice que es aquella que produce el mensaje que hace que cosa, no solamente nos salva pero nos hace vivir como salvos, ¿si ven la diferencia? una vez más, la meta no es ser salvo, la meta es que mientras estemos sobre esta tierra vivamos el resto de nuestra vida de esta manera, ¿por qué? imagínense, nada más imagínense un matrimonio, imagínense el futuro matrimonio de nuestros hijos, de sus hijos y de mis hijos, no que vayamos a emparentar pero estoy hablando en general, ¿verdad? de los hijos el matrimonio de los hijos, imagínense que ambos su característica es una mujer y un hombre que viven de una manera simplemente en la cual se desprenden de sí mismos, porque una vez más, ¿qué es lo opuesto a esto? ¿qué es lo opuesto a este cuadro en cuestión de gracia? lo opuesto a la gracia una vez más es el pensar que Dios me debe, que mi esposa me debe, que el mundo me debe, que el gobierno me debe y eso implica que no me debe de pasar nada malo, ¿verdad? porque si me pasa algo malo es que Dios no existe entonces, entonces imagínense un matrimonio, hijos, una generación de ancianos, de jóvenes en los cuales, si su característica emocionalmente, mentalmente, económicamente, en recursos, en tiempo, están viviendo de tal manera que lo que están reflejando es el que sean, ¿qué cosa? edificados, porque sabemos que si lo opuesto a gracia, lo opuesto a Dios, si lo opuesto a Dios no es Satanás, veanme tenedito, lo opuesto a Dios no es Satanás, lo opuesto a Dios es literalmente la palabra en inglés es self-indulgence, self-righteousness, es mi justicia propia, es cuando una vez más, cuando lo que estoy haciendo y lo que digo como vivo es para mi propia justicia, no la justicia de Dios, no lo que Dios quiere sino lo que yo quiero, entonces todos me sirven a mí incluyendo a Dios por lo tanto, si eso implica que si lo que mi motor de arranque no es Dios, pero es quien yo creo que Dios debe de ser para mí no es la gracia de Dios, es simplemente que Dios a mí me debe, es entonces cuando ahora lo que hago es para edificación simplemente propia es simplemente para lo que llamamos el gratificar a mi propia vida